Hysteria Rock'n'Roll Solo por hoy quiero oír tu voz Solo por hoy otra vez sentir tus caricias Decir un te quiero, decir un te amo Solo por hoy otra vez hacerte el amor Despertar a tu lado, desagio tus labios Solo por hoy otra vez tenerte en mis brazos Y es que tú a mi lado me haces feliz Porque quiero tenerte muy cerca de mí Solo por hoy, solo por hoy Solo por hoy esta vez en mi corazón Tú usarás Solo por hoy otra vez tenerte en mis brazos Tu pasión Solo por hoy otra vez ser tu atención Que me brindas cariño Que yo viva tus sueños Que siempre en el tiempo tú y yo hagamos historia Que todas mis canciones Me canten de ti Que siempre en la vida hacia ti Sean de dulzura Y es que esa sonrisa Me hace vivir Me hace vivir Porque tú en este mundo Lo mejor eres tú Solo por hoy otra vez tenerte en mis brazos Solo por hoy otra vez tenerte en mis brazos Solo por hoy esta vez en mi corazón Tú estarás Solo por hoy otra vez tenerte en mis brazos Solo por hoy otra vez tenerte en mis brazos Solo por hoy otra vez tenerte en mis brazos Solo por hoy otra vez tenerte en mis brazos